Bueno, vale. Nuestra pasión de vida. Para motivarme, basta ya de maltratarme. Dime, padre, ¿por qué no me quiero? Solo tu aprecio mata mi desprecio. Hazme oír lo que te gustó. Que vea que me miras con pasión. Que a nadie quieres tanto como a mí. Soy pasión de Dios.